A mi izquierda tengo a nuestro querido diseñador, Carlos Buendía, que es el autor de esta maravillosa imagen que podéis ver aquí, que hoy venimos a presentar. Pues bien, como saben, en el 2022, en el año en el que acabamos de empezar, se conmemora el 75 aniversario de la muerte del torero Manuel Rodríguez Sánchez, conocido por todo el mundo como Manolete, que murió aquí en la plaza de Toros de Linares, pues hace, como decimos, 75 años, en 1947. Es verdad que por esta trágica muerte la figura de Manolete y nuestra ciudad han traspasado, por así decirlo, fronteras, porque era un torero muy conocido de manera universal y que, bueno, que ha aportado mucho a la tauromaquia y realmente su fallecimiento aquí en Linares, pues supuso convertirlo prácticamente en un mito. Aquí en nuestra ciudad, en Linares, existen, pues bueno, muestras de homenaje que se les rinde, como por ejemplo el busto que tenemos en Santa Margarita. También creo que todos recordarán que todos los años, el día 28, por la mañana, en el patio de caballos de la plaza de Toros se celebra, en su nombre, una misa. Ese mismo día, el 28, en el festejo taurino, se hace un minuto de silencio. Y también, pues todos conocéis que el trofeo que se da, que se otorga por parte del ayuntamiento de Linares a la mejor faena en los festejos taurinos de la feria, pues lleva el nombre del trofeo Manolete. No tengo que recordaros tampoco que, bueno, hay multitud de escritores linarenses, bueno, y no de Linares, pero bueno, nosotros lo que nos importa un poco es escritores linarenses que han escrito libros, que han escrito artículos en torno a la figura del torero. Y, además, para nosotros queríamos ver un poco cómo la figura de Manolete no solamente significa una persona, bueno, creemos que el mayor representante de la tauromaquia, ¿no?, y sobre todo del torero moderno, sino que, además, aquí en Linares, pues también repercute de manera turística, por así decirlo. Sabéis que aquí, en el hospital de los marqueses, hay numerosos… Siempre que vienen visitantes, quieren ver el hospital de los marqueses, porque, bueno, porque sabéis que una vez que él fue cogido por el acta de toro, fue al hospital. También tenemos en el museo, en el pósito, tenemos una parte dedicada a Manolete y luego también siempre quieren ver la plaza de toro. Con lo cual, para nosotros, para Linares, para el ayuntamiento, la figura de Manolete es un reclamo turístico que, además, activa y dinamiza la economía de la ciudad. Y, por tanto, este año, como se conmemora el 75 aniversario de su muerte, pues queríamos conveniente crear un calendario, una programación de actividades, bueno, pues para conmemorar esta efemeridez. Ya en 1997, cuando se cumplieron los 50 años de la muerte de Manolete, desde el ayuntamiento se realizó una serie de actividades, una programación con un calendario bastante extenso y que tuvo repercusión, pues que salió de nuestras fronteras. Y, por eso, ahora, en este 75 aniversario, queremos programar también una serie de actividades que conmemore dicha efemérida. Desde el área de festejo del ayuntamiento de Linares, estamos trabajando desde hace tiempo en ver un poco qué actividades y qué programación podemos realizar. Hemos mantenido diferentes reuniones con colectivos taurinos, con personas que están muy vinculadas con el mundo del toro, también con peñas taurinas, para transmitirles que, bueno, pues que teníamos intención de hacer esta conmemoración en este año y que queríamos hacerlo también de la mano de ellos. Es decir, la ayuda de las peñas y la colaboración de ellas y de todos los, como digo, todas las personas que son expertas en el mundo de la autodermaquia, es importante para nosotros para tenerlas en cuenta. Por tanto, hemos realizado diferentes encuentros en los que, bueno, aunque todavía no hay nada cerrado ni nada programado, es importante ver que se han contemplado tanto exposiciones como conferencias, tertulias taurinas. Y vamos a ir, como siempre, como digo, de la mano de las peñas. Me gustaría informarles que en esta semana, justamente el miércoles, nos desplazamos a Córdoba para tener una reunión con la concejala, entre otros cargos que tiene, precisamente porque es la concejala de promoción de la ciudad de Córdoba, con Mariana Aguilar. Para, precisamente, era una reunión de trabajo para intentar coordinar actividades que se puedan hacer en conjunto o algunas que tienen ellos propuestas que las podemos traer aquí a nuestra ciudad. Esa reunión fue muy fructífera. Es verdad que no hay nada cerrado y que, a partir de ahora, todas aquellas actividades y, bueno, y actos que queramos hacer, pues los consensuaremos en las próximas comisiones de festejo para que, bueno, pues para que se pueda realizar una programación acorde a, como digo, a este evento. También me gustaría decirles que, bueno, que hemos empezado con… Antes de empezar con una programación era importante tener una imagen. La imagen la están viendo ustedes aquí. Hay un, bueno, un cartel que está expuesto ahí. También tenéis aquí, bueno, otro… Como un logotipo, porque aparte de hacer nuestro diseñador, que ahora os lo explicaré cómo lo ha hecho, aparte de que queríamos un cartel que fuese conmemorativo, pues también que se pudiese adaptar mediante un logotipo para que todas aquellas actividades que se vayan a programar, pues lleven siempre la imagen que hemos querido hacer desde el Ayuntamiento de Linares. Ahora mismo vamos a repartir almanaques que se han hecho conmemorativos, almanaques, se han hecho almanaques de bolsillos, calendarios de estos de pared. También luego se harán, se repartirán abanicos cuando sean próximos a los días de la feria. Pero, como digo, los almanaques y los calendarios, como ya está empezado el año, pues en breve los vamos a repartir. Y yo poco más. Decirles que tenemos mucha ilusión desde el área de festejos, bueno, del Ayuntamiento en poder hacer este tipo de conmemoraciones y de eventos, porque creemos que, bueno, que va a traer a muchos visitantes, va a poder venir mucha gente. No van a ser una programación que sea solo y exclusivamente en las fechas de feria, sino que lo que pretendemos es empezar a hacer exposiciones, pues ahora desde la primavera, desde marzo, desde abril, y que haya un calendario de actividades, pues prácticamente hasta que casi finalice el año. Yo poco más puedo decirles, porque creo que quien tiene que tomar la palabra es Carlos, para explicaros un poco, pues bueno, por qué y cómo se le ha ocurrido hacer este diseño, que formará parte de la historia ya del 75 aniversario de la muerte de Manolete. Muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Linares, a Ausi, por contar conmigo para una cosa tan importante, porque es lo que hablaba ella, es decir, Manolete, aparte de una figura de la autobromaquia, pasó a ser casi un mito. Entonces, mi trabajo tiene una proyección no solo linarense a nivel España, sino a nivel mundial. Pues bueno, cuando me lo encargaron, pues me encantó, porque la idea ya es un personaje que me fascina totalmente. Y entonces, lo primero que pensé es que él, aparte de una gran figura de la autobromaquia, era un hombre ilustrado, era un hombre cultísimo y tenía una imagen que en aquella época se decía casi como de actor de Hollywood, es decir, tenía ese magnetismo que fue lo que movió. Entonces, para ponerme a trabajar, espérate, es que voy a buscar porque no lo veo, para ir viendo, quería que fuera algo muy poético, pues por el tema de la cultura, como Lorca lo trataba, de la mezcla de héroes y tan actos, el amor y la muerte, es decir, ahora que está tan el rollo de que si la autobromaquia no, entonces hay mucho de cultura, mucho de poesía, y entonces quería plantearlo como algo monumental, él como algo importante, es decir, casi como una estrella de cine, por lo que comentaba antes, por su semblante y por su imagen, un blanco y negro, porque al final estamos hablando de una disfunción, del drama que fue la muerte de Manolete, que marcó la vida de todos los que le llamaban la tauromaquia y la de esta ciudad. Entonces, era eso, sobre todo, es casi un cartel cinematográfico marcando la figura de él como cultura, más allá del toro, es decir, no aparece toro, solo aparece él como esa figura de…, como un ídolo, es decir, como un mito. Entonces, eso, quería trabajar en blanco y negro y aparece él, muy solemne, ya te digo, casi como de cartelería, y el único toque de color que quise meter fue el rosa, que era el color del que iba vestido el día que murió el Linares. Los que entienden mucho, sé que es un rosa mucho más pálido, pero se me quedaba muerto, entonces, aparte el rosa me parecía, aparte, simbólico, es decir, ese color tan naif, tan infantil, como de algo de empezar, ¿sabes?, ese rosa empolvado. Y nada, atrás quería poner la reproducción de uno de los carteles gráficos originales de la época del cartel, un clavel blanco que me aparecía, porque siempre el rojo es el de la muerte y la pasión, pero después de tantos años es como algo de luz y de optimismo, es decir, algo de revivir, que sigamos hablando de él, 75 años. Y de ese clavel sale una rama de olivo que es muy característica en mi trabajo y que fortalece, que sube sobre él, es decir, es como el abrazo y homenaje de donde murió hacia su persona. Y a la derecha es siempre juego con la luz y entonces cogí una de las lámparas, una farola, perdón, de las que están en el corso de Santa Margarita y la puerta grande de donde salen y tal. Entonces, es él como saliendo, presentándose y, sobre todo, que fuera un homenaje de nuestra ciudad hacia él de una manera poética y respetuosa. Como había que hacer el logotipo, es básicamente lo mismo, pero sintetizado, es decir, es la versión con los colores de un capote y la versión en blanco y negro. Pero, sobre todo, ya te digo, lo que quiero representar es homenaje de esta ciudad a esa figura más allá de la tauromaquia a nivel internacional, es decir, adorada por todo el mundo, un hombre ilustrado, un hombre culto, de una manera sutil, elegante y respetuosa, es decir, sin mucho, porque siempre el tema taurino es como mucho más folclórico y tal, y yo le quería dar esa pausa y ese respeto.